¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Vengo a platicarles, a contarles la historia donde casi, casi pierdo la vida por cachorno, por cachorno, pa' que se pongan listos, pa' que se pongan listos. Ok, pues vamos al punto, vamos hacia allá, hacia donde ruge chincha. Ok, pues, era, todo pasó un viernes, por ahí de las doce de la noche. Este era una velada, naa, la neta no, era de las cachondeses, así no van, así no van. Pues va más o menos así, hace cuenta que me, me, hagan, de cuenta que me quedé de ver con la chava, sí, cómo no. Este, y pues, llegué a lo, a lo que va uno, a lo que va uno. ¿Qué onda mami? A lo que vine, a lo que se te ofrezca, aquí hay, hay de todo. ¿Cuándo le ponemos mayonesa ese hot dog a ese perro caliente? Porque me tienes como perro, como perro pero bien caliente. Este, no, pues todo bien, empezamos a platicar, empezamos a charlar, todo bien, hubo, hubo química, hubo español, hubo inglés, hubo todas las materias. No, no sé qué, este, no, pues nomás empezamos a platicar, como, no, que es la vida, este, la borrachera, las pedas, todo, 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 todo lo que implicaba ese hall. Este, y pues, se hace noche, se hace noche, este, estábamos en un parque, este, y empiezo, empiezo a ver que, un besito por aquí, un besito por acá. Luego, el besito de por acá, de, esos besitos de que, o sea, que tú le das a ella, que tú empiezas a, como que, y empieza a ponerse nombre, nombre, como tilapia recién sacada del agua. Algo así, como tilapia recién sacada del agua. Ok, y entonces, pues, pues como que se calienta el asunto, era como que, hijo de eso, nombre, 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 y luego la volteaba a ver, y era así de. Y entonces, pues ya era, ya era, ya era de noche, este, y me, me, me dice, no, pues, órale, aquí mero, aquí mero, y yo, oh, no, no, como que aquí mero, no, no, no. Era un parque de vía pública, Jamaica, Jamaica, imagínate, llegan los policías, llegan los policías, y qué les voy a decir, me agarran con todo adentro, y, no, pues, jefe, haga paro. Eh, joven, joven, eh, ¿qué está haciendo? Como que está cachondeando en vía pública. ¡Ah! 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 ¡Señor policía, señor justicia! ¡Señor policía, señor justicia! ¡Este! ¡Eh! 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 ¡Quítate ahí, quítate encima! Eh, eh, ay, me va a darle una mordida, no me lleve, mi mamá me va a chingar por cachondear en vía pública. Bueno, joven, este, esta vez se la voy a perdonar, pero me tiene que dar un besito a mí. ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, perci! ¿Cómo? ¿Qué? ¡No, perci! ¡Eh! No me importa lo que sea, pero yo quiero con usted, y si le invito esta noche a cenar en mi coche, no, ay, no, por el chiquito, no. Por cachondo dar mordidas, eso no va. Así que le dije, no, 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 era aquí, aquí adelantito hay unos potreros, ¡Ah! El motel potrero, y bueno, motel sacate, motel pasto, motel como le quieran decir, ¿verdad? Pero adelantito había un potrero. Y posaz, que se arma, que se arma la machaca que me dice, arre, arre, arre con la que barre. Y yo, ¡Uh! Estas, estas son las buenas, las aventadas, las que les vale madre por cachondez. Entonces, no, posaz, tas, 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 empezamos a caminar, luego empezó a caminar más lento, como que no quería ya, como que no sé qué tanto. Y yo así de un tamal, un tamal, hijos de, ay, no hombre, voy a llegar con un dolorón de huevos, si no. ¡Uh! Este, posaz, total, que si llegamos, y pues teníamos que cruzar una avenida, y estamos los dos así de... ¿Viene carro por aquí? ¿No? ¿Viene carro? ¿Tú ves que venga carro, para que no nos vea? ¡Ah! Demasi que no, yo no veo un carro tampoco por acá. Entonces, como no vimos ni un carro, ¡Fuu! 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 ¡Fa! Que nos metemos a, a Super Potreguqui. Había varios caballos por allá, ¿quién sabe qué chingadas hacían los caballos por ahí? Pero, había caballos. Yo bien me acuerdo, bien me acuerdo. En corto, en corto, que le digo, aquí mero se arma la machaca. ¡Aquí mero! Y ya, en eso no, pues yo llevaba nervios, hasta un chicle llevaba. No hombre, parecía que estaba tragando con la boca abierta. De nervios, ¿verdad? Porque, porque no, el hombre es nervioso, el hombre se da a respetar. Bueno, no, entonces, se estaba nervioso, entonces llevaba un chicle, ¿verdad? Y de los nervios, pues me dieron ganas de orinar. Y le dije, ¿sabes? Aquí, aquí. Aquí se arma la machaca. Pero nomás dame chance de orinar. Entonces, me volteó, o sea, ¿y cuánto puede durar orinando un hombre? ¿Cuánto puede? Ah, para esto, ella traía, ¿cómo se puede decir? Vestido, falda, pues, por ahí, por ahí anda. Entonces, ¿cuánto puedo tardar orinando? Me volteé, orino. Viendo un caballo. Dije, al chance, ahorita le juego espadazo. ¿Qué pues? Sáquese la, sáquese la. Pero sí se la sacó, y era broma. Y yo, no le llegaba ni a la mitad a ese cabrudo. ¿A qué hace el truco? Solo le quedó, ay, Dios mío santo, me despedazo hasta las tripas de ese güey. Este. Y entonces, o sea, nomás oriné, me volteó y... Toma, ya, 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 ya se había quitado todo. Y yo, ah, y yo era el cachondo. No, pues, ah, se empieza. Uno de los que empiezas como... Hombre, como caballo en sembradillo empieza a... Y en eso, o sea, la primera de... Cuando sientes que se te van las ideas. El primer, se puede decir, la primera penetración. Y en eso, en eso a mí me empieza a dar... A dar un dolor en una pata. Y dije, chingueso, mal. Me está doliendo mi pata. Porque estábamos parados. Era como una pose de perrito estirado. Estirado. Era como... Así. Porque era un potrero. ¿Qué esperaban? Era un potrero, una motel, el potrero. Y entonces... Este... Pues cuando me empezó a doler la pata. Dije, valió madre, valió madre. Valió mouse. Dije, ya, ya, valió. Ya, ya, ya. Ok, entonces cuando me empezó a doler la pata. Dije, no, pues deja... Deja, les tiro, déjale así tantito. Y mientras para disimular, pues me aviento un jalesote. Un trabajito. Allí abajito hasta rimó. Este... Y sac, me bajo. Sac, sac, me bajo. Y empiezo... Hombre, aborazado el vato. El vato, aborazado. Era una cosa de... Y luego, volteas a verla así como cocodrilo. Que nomás los pinches ojitos se te ven. Y la otra estaba así. No sabía si con la lengua había invocado un demonio. Era un ojo, se le veía virolo, el otro visco, el otro blanco. Y de repente le cambiaban de colores. Y nomás veía que se retorcía como... Así como... Como lombril recién sacada de la tierra. Como tilapia recién sacada del agua. Así se retorcía. Así... Y en eso yo estaba acá, bien verga. Dices que da el vato... Y pas, me pone una mano aquí. Pinche, pinche manera de poner la mano. Casi te desnuca. Casi, casi. Yo dije, ah, ya me desnucó. Y en eso... Me agarra con una mano. Y después me agarra con la otra. Tómala, papá, tómala. No, hombre. Con todo y nariz, con todo y ojos, con todo y boca. Casi me absorbe. No, hombre. Yo no podía respirar. Esto es en serio. No podía respirar. No podía hacer nada. Esto... Así como de... Pendeja. Me está sojando, pendeja. Ayúdame, güey. Este, pero, pues, no iba a hacer eso. Me iba a ver muy paniqueado. Entonces empecé a hacerlo. Y no, no medía su fuerza. No la medía. Y eso, no me cabía la cabeza. Ella no veía que me estaba bocando. Ella, bien cachona. Así de... Y yo así de... Yo dije, valeo, madre. Y me desmayo. Imagínate. Con la de esta bien parada. Desmayado, encuerado. Y en un potrero por cachón. Por cachón. No, pues. No, no se vale. Y en eso, no, pues, venga. Ay, como pude, me zafé. Dije, no, hombre. Agarré airecito. Y dije, no, hombre. No me vuelvo. Entonces me echame esto. Se me emociona. Se me retuercen. Y se me emociona bien feo. No, pues. Sabes. Agarré aire. Me hice pendejo. Por aquí me hice pendejo. Hasta se me había disparado. Yo creo que a su madre. Y sabes que le seguimos con el jale. Y ya. Parecía, no, hombre. La matraca nos quedaba chiquito. Parecía chanclitazo. De esos que te da tu mamá con la chancla. Y en la casa. Eso era el bueno. Eso era el bueno. Pues terminamos el jale. Este. Obviamente uno hace buena chamba. Porque salió como Bambi. Le hacíamos. Y entonces para salir de. De ese potrero. Nos tenemos que volver a fijar en la avenida. Y entonces le digo. En el carro por aquí. Ve si viene en el carro. Ah. Se me ha secado. Y entonces le digo. Pues tú cruzas primero. No, no viene el carro. Cruza primero. Y entonces. Ella confía en mí. Y sale. Sale corriendo del potrero. Y yo me agarro riendo. Porque si viene el carro. Entonces se vio que alguien iba saliendo del potrero. Y yo riéndome. Ay, pendejo. Si viene el carro. Que no se canta. Este. Y salgo yo después. Fu. 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 Y ya. Ahí vamos. Ahí vamos contando la anécdota. Ella ni se dio cuenta. Que me iba a asfixiar con el sapo. Con el sapito. Que estaba sabroso. No. No olía nada. Olía bonito. No hombre. Parecía que se había echado perfume. Yo no sé si haya perfume para sapitos. Pero si hay. Chulada. Chulada. Perfumito para sapitos. Chulada. Exquisito. Y pues ya. La dejé ahí cerca de su casa. Este. Ella se fue a su casa. Y cosas así. Y ya. Pues llegando. Le mandé un mensaje. Le dije. Oye. No mames. Que así me matas. Que así me asfixio. Por cachondo. Que ahí se me va el aire. Y me dijo. Ay. Perdón. Es que no me di mi fuerza. No sé. No hombre. Si eso sí vi. Si eso sí vi. Yo no podía respirar. Es más. Aprendí. Como es por dentro. Tu. Tu cosita. Aprendí. Como es por dentro. De que la vi. Ahora ya sé. Como nacen bien los niños. No me acuerdo de mi nacimiento. Pero parece que nací de vuelta. Porque. Me absorbiste. Me sacaste. Me absorbiste. Me sacaste. Me dejaste sin boca. Es más. Quería llorar. Y me absorbiste hasta las lágrimas. No hombre. No hombre. Y pues. Esta es una historia. Que ya tiene. Como. Ya tiene un chingo de tiempo. De hecho. Esa. Casi. Casi. Años. Tiene. Este. Que estuvo bien chida. Esta es acción. Pero esto me pasa por cachondo. Espero les haya gustado. Este hilo que abrí. Este hilo. Que hice sobre mi historia. Nos vemos en el siguiente video.